Creo que Brasil salió sorteado en un grupo muy competitivo con solo pensar que tenemos al campeón, vicecampeón del último europeo y a un equipo como Serbia, que está en una renovación y con muchas ganas de mostrar lo que es el poderío del básquetbol serbio. Bueno, sin destacar a los otros dos rivales, pero el grupo es extremadamente competitivo. Yo creo que por la condición de localía España tiene un plus, pero no hay que olvidarse también en algún momento España organizó un europeo y era local y eso también le jugó un poquito en contra en su momento. Hoy España está muy bien y para mí es uno de los favoritos. Mentalizar a nuestros jugadores fundamentalmente, a darle la idea de la importancia que tiene este Mundial para el básquetbol brasilero y después mentalizarse de llegar lo más arriba posible dentro de la zona para que los futuros cruces sean a la altura de la competencia, no de nuestra competencia. Brasil viene haciendo un trabajo creo que importante. Haber quedado afuera de este Mundial era un paso para atrás, afortunadamente llegó la invitación. Hoy la selección de Brasil sigue siendo, como en todas partes del mundo, sigue siendo un espejo para el básquetbol local. Espero que estemos a la altura de las condiciones de poder reflejar en los jóvenes, en los niños, en la gente que gusta el básquet de Brasil, por dejar una buena imagen.